Chile despierta. Cada día miles de personas ponen en marcha el país. Hoy no es un día cualquiera, es un día para celebrar, honrar nuestra historia y a los que hicieron posible que estemos acá. Hoy celebramos a Chile, sus valientes emprendedores que convirtieron sus sueños en realidades exitosas y a los que están empezando a soñar. Hoy celebramos el compromiso con la solidaridad y la inclusión, el poder ayudar cuando el país necesita. Hoy celebramos la música y las nuevas generaciones, rendimos tributo al espíritu indomable de los deportistas, honramos el compromiso con el medio ambiente. Hoy celebramos a nuestros trabajadores que ponen en marcha los sueños de miles de personas, los que están iniciando el camino y a los que llevan años de entrega. Hoy no es un día cualquiera, porque el Banco de Chile hoy cumple 130 años entregándose al desarrollo del país, construyendo una mística que les permite decir con orgullo ¡El Banco de Chile es el Banco de Chile!